Bien, comenzamos la clase. Respiramiento. Tienes derecho adelante, izquierdo atrás, punta de pie hacia abajo. Tienes derecho, punta de pie hacia arriba. Tienes derecho, me voy abajo y tiro atrás. Subo, me tiro al frente. Suelo. Subo. Cuatro. Tres. Dos. Suavecito, bueno, suave. Suave. Abajo. Preparante para arrancar el ritmo con la derecha. Cuatro. Tres. Dos. Go. Voy. Tres. 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 Tres, 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 cuatro, tres, dos, uno, y alá. Seguimos en cuatro, tres, tres, uno, y uno, y ocho. ¡Mamá, toma! ¡Mamá, toma! ¡Escreva, truco! ¡Mamá, toma! ¡Mamá, toma! ¡Uno y uno! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Otro! ¡Tres! ¡Otra! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Muy bien, muyken! ¡Cule traversó! Cule옥 No hay uno, perfecto. Quédate. Arriba. Cuatro, tres, dos, 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 dos. Muy bien, muy bien. Y seguimos, seguimos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí lo tienes. Ahí lo tengo. Cuatro, tres, dos, dos, dos. Dos y dos, veinte. Un, dos, dos, dos. Cuatro, tres, dos. Me quedo al centro. Vamos a repetirlo. Olvidos, acá del lado. 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos, vamos, 4, 3, 2, 1, centro. 4, 3, 2, 1. ¡Oye! ¡Cantilado! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Centro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cantilado! ¡Vente! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Centro! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Prepárate! ¡No se puede no, baby! ¡Cuatro! Y un dos... ¡Tres! Jaquí? ¡Dos! ¡Eso es! ¡Seguimos! 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 ¡Te force has a put dead a lot of power with it! ¡Felicidades! ¡Uno! ¡Papárate! 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Un poquito más, un poquito más. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Centro. 4, 3, 2, 1. Centro. Va, va, va. 4, 3, 2, me quedo al centro. Seguido, seguimos. 4, 3, 1, y 1. Aguado nuevo. 4, 3, 2, me quedo al centro. Arriba. Arriba. Eso. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 4, 3, 2, 1. Abajo. 1. En el centro. 5, 6, 8. Reparate. Para el 1 y 1. Adelante. Atra. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. y mira y y y y y y y 4, 3, 2, 1. ¡Equídate! Repetimos, comentamos, movimos y 120. Abelan de atrás, un lado y un lado. 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2. ¡Eso es! ¡Vamos arriba! Seguimos el ritmo, seguimos el ritmo. ¡Apa' abajo! ¡Y avesalo! ¡Vamos a ir más alto! ¡Eso es! ¡Aquídate! ¡Sigue conmigo! ¡Pierre a tu derecha! ¡Sigue, adrijo! ¡Sigue! ¡Arriba, arriba! ¡Buen día! ¡Escúchalo! ¡Derecha, marcando! ¡Va bajando la cadencia! ¡Va bajando la cadencia! ¡Va bajando la cadencia! ¡Avencí! ¡Va bajando la cadencia! ¡Va bajando el doble! ¡Se viene, se viene! ¡Sigue suave! ¡Va bajando la cadencia! ¡Va! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Buen día! ¡Doble! ¡Venga binnen! ¡Ey! ¡Dos! Lado y lado, vente. Cuatro. Tres. Dos. Tiene que quedarse. Tienes. Tienes. Hey, dos giros. Lado y lado, vente. Cuatro. Tres. Dos. Tienes. 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 Vamos, que es el menor, ¿eh? Suave, sí, suave, sí, recarajada. Lado y dos. Lado y lado, vente. Cuatro. Tres. Dos. Hey, quiero al centro. ¿Si intenta dura? No tienes opción. SKURO! Es. El go. El go. Lado y. Vente. Mueve la cintura. 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás! ¡Gracias! 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 No pido acción, no quiero conversación, solo dale reggaeton, esconde su corazón, no me desinformación, sin ninguna explicación, termino en mi abogación. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Quiero retengo! ¡Adelante! ¡Una! Yo te invito un chocorita Es, es, mueve, mueve, mueve como es Olvida los problemas y olvídate del ex Solo mueve los pies Al derecho o al revés Yo me puse pa' esta vuelta, mami, pa' rozarte como es Como es, ya lo ves, mucho bajo es la que es DJ Pangui de Quintana te la deja caer Muévete, búscame, solo solicítame Que si tú quieres de mi ritmo te voy a dar Arriba, final y exhala Abajo Preparo para el doble Cuatro Tres Dos 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 en el dembow, relajando la bocina, conando los polaris, y en la esquina, yo que su poeta me envolvió, duro ella me dio, con tres cemento me tiró, y dije que aquí me salvó cuando tiró el dembow. Ella no era fácil y no pudo. Hey, uno y uno. Cuatro, cuatro, tres, uno y uno. Desde el residencial Quintana, Crazy Tony, el poeta, el que compone y produce y muere. Y el pan, y Crazy Tony. Cuatro, tres, dos, uno y uno. Cierre. Vamos, vamos, una pausa. Cuatro, tres, dos, tres. Bajando suave arriba. Eso es. Suavecito. Vamos a ir siguiendo un poquito más. Ok. Recupere. Recuperamos. Trabajo. Trabajo. Sigue el siguiente lado. Peñal. Palo. Paso. Ahí el ritmo. Alto. Ahí el ritmo, pal. Venga posición. ah me quedo al centro y me preparo para la cajita del 12 final del trato vamos a exigirlos 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1 pedalito al centro concentrado, recuerda tu brazo se me flexionado espalda alineada con tu cadera y tu cadera, un poquito centrado si, 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 si bajando y a la derecha, seguimos repito si, si, si si, si si, si, si ok, en tu trabajo 2 y 2, 3 y la ajá vamos a exigirnos 2 y 2 lado y lado, ok espérame prepárate 2 y 2 20 eso dentro vamos, vamos, vamos conmigo, no te pierdas al ritmo lado, de lado venga 4 3 2 6 7 7 8 9 10 12 12 12 13 12 12 13 14 15 16 18 18 19 19 20 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 21 22 21 22 22 23 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 25 Abajo. Inherente. Reparo. Salto. Centro. Reparto. Doble. Reviene. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Doble. Aguינו. Abajo. Abajo. Adelante. Otra. Abajo. Se va muy bien. Repárate. Conjuntamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue el ritmo, sigue el ritmo, suéltalo, suéltalo, síguelo. Sigue el ritmo, sigue el ritmo, sigue el ritmo, suéltalo, síguelo. Sigue el ritmo, 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 suéltalo, síguelo. Última parte, última parte, 20. Regresivo, 4, 3, 2, 1. Sigue el ritmo, caja de suave. Eso es. Deja el ritmo ahí conmigo al centro. Finalizar. Llévalo arriba. Sigue el ritmo. Sigue el ritmo. Sigue el ritmo, sigue el ritmo. Lento. 4, 3, 2, 1. Sigue el ritmo. Lento. Vamos al ritmo. Inhalo y exhalo. Sigue el ritmo. Vamos al ritmo. Eso es. Vamos a recuperar. Mantente conmigo el ritmo. Te aviso para hacer la pausa. Sigue, sígueme, sigue. Sí. Tres. 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 Pausa. Ay, qué bueno, yo salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Ay, qué bueno, yo salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. ¡Vamos! ¡Así, vámonos! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Mucho! ¡Den pausa! ¡Vamos! ¡Cuatro, tres, dos, seis, dos! ¡Cuatro, tres, dos, seis, dos! ¡Vamos! ¡Mucho más! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ariba! ¡Mucho! ¡Fausa! 3, 5, 2, 1 y FAUS. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Alguna cuenta más de 8. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Cuatro, tres, dos, te va abajo. Yo no voy a buscar ti. Yo no me hace falta. Yo me voy para la calle esta noche en alto. Yo quiero rojo, yo quiero llena. Me voy para la calle. Ya nadie me espera, ya nadie le doy detalle. Yo no voy a buscar ti. Y ahora, me voy para la calle. Ya nadie me espera, ya nadie le doy detalle. Tengo la palma. Y sobre. Arriba. Cuatro, cuatro, tres, dos, abajo. Mucho más pausa. Cuatro, tres, dos, dos. Bájalo suave. Cuatro, tres, dos, uno. Me quedo al centro. Arriba. Arriba. Una pausa. Cuatro, tres, dos. Bájalo suave. Cuatro, cuatro, cinco. Soy 꼭iten. Pecios del Silva, haut. Tocera. Abajo. Cuatro. Suave. Voz. Cuatro. Cuatro, cuatro. Abre. Tocera. Cuatro. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! Y nada de ese lado Preparatelo Muy bien, muy bien Mucho más Cuatro Tres Uno Arriba Venga, llegamos Uno y uno Muy bien Centro, arriba Recupera Toma agüita Vamos con los abdominales Comenzamos con una derecha y pausa ¿Ok? Sí, sí, sí Venga, regresalo ¿Ok? Venga, subito, subito ¡Venga, regresalo! ¡Venga, regresalo! y y y y y y y y ¡Escuro! ¡Escuro! ¡Buey, esa pey! ¡Está numa numa yey! ¡Numa numa yey! ¡Numa numa yey! ¡Y dos 크레os y dragostad en tey! ¡De la pintura sin que lo quita yey! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hacronto mar! ¡Solía, ÓERES CONTENTOS dotar! Última parte, vamos Me ayuda un poquito Vamos, vamos, vamos Me sube Otro parado está bajando Ahora sí llega, ahora sí llega Cuadrucito Medio tiempo Medio tiempo Sube Cuatro Tres Dos Uno Entengo, Pedro Ok, juntas de piacero Tengo Tengo Me voy a dar Uy, voy a hacer Otro parado está, aquí nos va atrás Nele, retira Tengo arriba, sacando el cuello Sub, ok, hey, prepárate para la reta experta de los wavos, se viene, se viene, se viene, Sigue, nos sentamos, a las me residenciales de la reta, la defensa girarísito, ziehen y lám zastos. Entonces, tiramos el brazo hacia atrás, tiramos el brazo hacia arriba, Un abrazo, que eso lo llevo a tu parte. Un abrazo, que eso lo llevo a tu parte. Un abrazo, que eso lo llevo a tu parte. Un abrazo, que eso lo llevo a tu parte. Un abrazo, que eso lo llevo a tu parte. Un abrazo, que eso lo llevo a tu parte. Un abrazo, que eso lo llevo a tu parte. Un abrazo, que eso lo llevo a tu parte. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.